Bueno, la C2CAM, estamos acá en el backstage de nuestro primer show. Acá están los chicos, vamos a saludar a los chicos. ¿Qué haces, loco? No me van a dar mucha bola, pero bueno, están ahí conectando todo. ¿Está afinada la guitarra, Master? Sí. Lindo proceso técnico, el cual no pudo ayudar yo. Tenemos nuestro técnico. Acá dice 12 bolas, ¿sí? 12 bolas, ¿sí? Sí. Este bol es donde no comen. Ya se ha solucionado. Ah, sin duda vamos a tener esa sonora. Todos los sacerdotes siguientes. Buenas noches a todos, gracias por venir a nuestro debut es la primera vez que tratamos juntos todos, somos Deep4Tap y bueno, espero que la pasen bien, que les guste y bueno, espero que la pasen bien, que les guste y bueno, espero que la pasen bien, que les guste y bueno, espero que la pasen bien, que les guste